Multiversus se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas del año y motivos no le faltan. A fin de cuentas estamos hablando de un juego de lucha y plataformas para hasta 4 jugadores que nos permite controlar a personajes tan icónicos como Bugs Bunny, Batman, Shaggy o Tony Jerry. Y todo ello aderezado con una jugabilidad divertidísima y muy púlida. Y para rematar, será un título completamente gratuito que podremos disfrutar sin pagar ni un solo céntimo. Gracias a su alfa cerrada, hemos tenido la oportunidad de enfarzarnos ya en multitud de combates y hoy os traemos este vídeo para contaros cuáles han sido las cosas que más nos han gustado de uno de los títulos más prometedores de los próximos meses. Como no podía ser de otro modo, uno de los grandes atractivos de Multiversus radica en que sus personajes provienen de las diferentes licencias de Warner Bros. entre las que se incluyen todo DC Comics, los Looney Tunes, Hora de Aventuras, Juego de Tronos o Scooby-Doo por mencionar tan solo algunos de los ejemplos que ya están disponibles en el juego. Esto, además de garantizar un plantel de luchadores variadísimo, muy loco y repleto de iconos también abre las puertas a que en un futuro puedan llegar nuevos combatientes pertenecientes a sagas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Mad Max, Mortal Kombat, Blade Runner, Rick y Morty o Matrix, haciéndonos soñar con todo lo que está por llegar. Sin duda, lo tiene todo para dar forma al que podría ser uno de los mejores crossovers de la historia de los videojuegos. Otro de los grandes aciertos de este nuevo juego radica sin lugar a dudas en el mimo que se ha puesto a la hora de diseñar y diferenciar a cada uno de los luchadores. En vez de conformarse con incluir a los personajes y ponerles un set de movimientos estándar, el estudio de desarrollo ha invertido muchísimo esfuerzo en hacer que cada uno de los combatientes sean completamente únicos y que sus estilos de combate reproduzcan lo más fielmente posible las personalidades de sus versiones originales. De este modo, Tony y Jerry se pasan todo el combate luchando entre ellos, Arya Stark roba los rostros de sus oponentes y aliados para usar sus habilidades, Bugs Bunny convierte el campo de batalla en un completo caos con todo tipo de artilugios y movimientos impredecibles, y Finn puede recolectar monedas para comprar objetos en una tienda. Al final, esto se traduce en que no hay dos personajes ni remotamente similares, y en una variedad de estilos de juego altísima que le da muchísima autenticidad a todos ellos. Otra de nuestras cosas favoritas de Multiversus es su enfoque hacia los combates por equipos de 2 contra 2, la base en torno a la cual se ha diseñado todo. Tanto es así que todos los luchadores tienen numerosas técnicas y habilidades orientadas a cooperar con nuestro compañero, ya sea para potenciarlos, curarlos y protegerlos, o para realizar acciones más concretas, como crear un túnel que nuestro aliado puede usar para moverse rápidamente por el escenario. Esto acaba creando una dinámica de cooperación con bastante profundidad durante los enfrentamientos que le da sabor propio a la propuesta, diferenciándola así de sus competidores al mismo tiempo que nos anima a hacer equipo con nuestros amigos para lanzarnos a combatir en internet contra otras parejas. Para que un juego de lucha como este prospere, necesita una gran comunidad que lo apoye y respalde para que siempre tengamos nuevos rivales a los que enfrentarnos. Con el objetivo de ayudar a que esto sea posible, el título será completamente gratuito, por lo que todo el mundo tendrá la oportunidad de probarlo, aunque sea por curiosidad, y no habrá barreras económicas de ningún tipo para acceder a él. Por si no fuese suficiente, también tendrá juego cruzado, lo que se traducirá en un ecosistema totalmente unificado donde podremos hacer equipo con nuestros amigos independientemente de la plataforma en la que juegue. O dicho de otro modo, no habrá excusas para no darle una oportunidad y disfrutarlo en compañía. Finalmente, tenemos que aplaudir la fantástica infraestructura online de la que ya hace gala el juego a pesar de encontrarse en Alpha. No solo hace fácil conectar con nuestros amigos para crear un equipo, sino que también encuentra rivales a gran velocidad, y las partidas a través de internet son casi indistinguibles de una local, ofreciéndonos una experiencia fluidísima y sin rastro de lag que nos permite disfrutar de sus frenéticos combates en todo su esplendor. ¡Suscríbete al canal!